Quédate, que la noche sin ti duele Ya que la noche sin ti duele Y me vola, che la noche sin ti duele Y mi amor, si te convierte Y me lo hará Y me la rosa Está suficiente Y me voy a probar Y me voy a provocar Y me voy a defender Y me voy Y me voy a ganar esta noche Y me voy a ganar loco Oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!